Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Gracias por acompañarnos nuevamente Esta es la segunda parte del programa acerca de Edgar Cayce El profeta durmiente Es, por así decirlo La parte en donde hablaremos de las profecías o supuestas profecías de Edgar Cayce Y en ese aspecto me gustaría señalar dos o tres cosas Lo primero, Edgar Cayce no era como tal un profeta No, 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 no estoy negando que tuviese una extraña habilidad Si usted ha tenido oportunidad de ver el video anterior Que hemos subido al canal Sabrá que Edgar Cayce no era un profeta sino un canalizador Es decir, que prestaba su cuerpo cayendo en un trance Para que esas extrañas entidades Ocuparan el cuerpo y hablaran a través de él Y cuando digo esas extrañas entidades Es que por lo regular hablaba en plural Aquello que ocupaba el cuerpo de Edgar Cayce Hablaba en plural Cuando entraba en trance Y finalmente Gertrude se acercaba Y presentaba a los invitados Era una labor que siempre se hacía Una vez que él caía en trance Se presentaba a los invitados A las personas que estaban ahí Y se iniciaba Lo que él llamaba una lectura A través de su cuerpo comenzaban a hablar estas voces Con su propia voz de Edgar No eran voces misteriosas Era él mismo hablando Pero no era él mismo Sino que un grupo de individuos Hablaba a través de su boca Comenzaba siempre diciendo Tenemos el cuerpo Es decir, estamos ocupando el cuerpo de Edgar Y estamos hablando a través de él Y acto seguido comenzaban a hablar Edgar por sí mismo No se sentaba al estilo de Nostradamus Y veía un futuro Nostradamus lo que hacía Era en una especie de palangana metálica De cobre Poner agua Y concentrarse en el agua en movimiento Con una varita movía el agua Y ahí tenía sus visiones Era un clarividente En el caso particular de Stromberger Él lo que hizo fue ver escenas de un futuro Y para saber qué es lo que ocurría Buscaba referencias Una profecía típica de Stromberger Era la del bosque Cuando la serpiente de hierro Llegue al final del bosque O cruce el bosque Será cuando estalle la guerra No daba una fecha exacta Y no podía decir exactamente Las cosas porque él veía Todo como en una película En el caso de Nostradamus igual Él veía imágenes reflejadas En el agua De aquella palangana misteriosa Y las interpretaba como mejor podía Por eso es difícil entenderlo Porque para él era muy difícil Saber qué es lo que estaba viendo Y por supuesto que estas imágenes No tienen fecha Lo mismo Stromberger Las imágenes que ve en estos episodios extraños No tienen una fecha No puede decir cuándo va a ser Puede dar indicios Y por ejemplo con Baba Vanga Que hemos hecho un programa que está por ahí Ocurre lo mismo Puede dar datos Puede dar alguna cosa De lo que va a ocurrir A una persona Pero no podía dar muchos detalles Porque lo que hacían era ver un futuro En el caso de Edgar Cayce La situación es totalmente diferente Edgar no veía las cosas Edgar se dormía Punto Y su cuerpo era utilizado Por una serie de entidades espirituales Que no se define bien que eran Si seres desencarnados Sabios de otro tiempo Maestros desencarnados Ángeles No queda muy claro que era Hablaba a través de él Pero obviamente No caí en este sueño Y a ver qué pasa Sino que las personas llegaban Y preguntaban cosas Muchas personas llegaban A donde estaba Edgar Cayce Y pedían un turno Una vez que se les daba el turno Ingresaban a la habitación Edgar Cayce En trance Y acto seguido Comenzaba a hablar Como presentándose Como dando un pie Para que las personas preguntaran Una vez que hacían sus preguntas Edgar respondía A través de su garganta Estas presencias Respondían a través de la garganta De Edgar Cayce A las preguntas de esta persona De formas muy elaboradas Una respuesta clásica Era por ejemplo ¿Qué se puede esperar De los desarrollos En el conflicto Entre las principales ramas Del trabajo organizado? Y la respuesta es Como se acaba de indicar Mientras el capital Sea capaz de mantener Las turbulencias Dentro de las filas No se puede esperar Un esfuerzo concertado Si existe la unión De los propósitos Y entonces no hay aquellos En autoridad O en poder Que sean Capaces de hacer frente A las consideraciones De las condiciones De todos Se pueden esperar Luchas y tumultos Problemas internos Un poquito complicado Entender Básicamente Lo que estaban preguntando Es si iba a haber problemas Sociales Y si Estaba respondiendo Las personas estas O estos seres Respondían a través De Edgar Lo que veían Mientras Las grandes empresas Sigan manipulando A los líderes sindicales No habrá para dónde Pero en cuanto Dejen de hacerlo Estallará el conflicto No podía dar Muchas fechas Pero esa era Una de tantas preguntas El asunto está en que Dentro de estas preguntas De pronto alguien Preguntaba algo tan ordinario Como El precio del trigo Edgar Cayce No hacía Profecías Acerca Del precio del trigo Dentro de seis meses Simplemente alguien Llegaba Un campesino Era tan simple Como eso Un campesino Que llegaba Y preguntaba Señor Cayce El precio del trigo Para el semestre Que viene Será conveniente O no será conveniente Y él respondía Será conveniente Si todas las cosas Marchan como deben Y fulano Y perengano Será conveniente Había hecho una profecía Pero no era una profecía Como tal Simplemente había contestado Una pregunta Así es como funcionaba Edgar Y por supuesto Esto ocurría Todo el tiempo Había personas Que llegaban Y le preguntaban Oiga Será bueno Que me case Con mi novia Y él respondía Si, si será bueno Pero espera Que pase El invierno Siguiente Para que no tengas Que sufrir Las inclemencias Y la desgracia Y resulta que se le moría Toda la familia En el invierno Era una profecía Eso es como funcionaba Y eso es lo que hace Tan interesante La lectura De las 14.260 Lecturas Que hacía Edgar Cayce Si Edgar Cayce A lo largo de su vida Y de su actividad Como canalizador Realizó 14.260 Y tantas Lecturas Él les llamaba así Lecturas Llámele usted Como Sesiones Tráncer Lo que sea Y es muy notorio Que Había alguien Que las guardaba Y las numeraba Ciertamente Y si A lo largo de los años Como le he platicado En el programa Inmediato anterior Había quien tomaba nota Quien escribía Las respuestas Las preguntas Pero hacia el final Del tiempo Era Gertrude Su esposa Quien siempre Estaba pendiente Porque sabe que Obviamente Edgar Cayce Podía responder A ciertas preguntas Indebidas Como cuando alguien Llegaba y preguntaba Que caballo Iba a ganar En la carrera Del día siguiente Y respondía Y si Gertrude Se encargaba De impedir eso No era Un don Para hacer negocios Que quede claro Y es ahí En donde esta parte Interesante De las profecías Surge Porque Edgar No vaticinaba El futuro Simplemente Contestaba preguntas Y entre esas respuestas Se han ido filtrando Revelaciones Increíbles Y se ha dividido De muchas formas Pero por supuesto Antes de comenzar A hablar de eso Hay que tener en cuenta Dos o tres aspectos El primero de ellos Que me gustaría mencionar Y que es algo Que debe de considerarse Es que Las profecías De un profeta Lo hacen ser Tan bueno O tan malo Como las mismas profecías Si alguien Pronostica Que va a ocurrir Un cataclismo En el 2028 Y llegado el 2028 No ocurre Ese profeta Pierde toda su credibilidad Si alguien Anuncia Que va a caer Un cometa Que hay que estar Preparados Etcétera Y no ocurre Es obvio Que esa persona No tiene credibilidad Si alguien Dice Va a colapsar La bolsa De valores Dentro de seis meses Y ocurre Es creíble Y la repetición Constante De aciertos Hace que sea Muy confiable Si alguien Tiene 100 Revelaciones Y de estas Se cumplen 98 Es confiable Sin embargo En el caso De Keise También han surgido Muchos inventos Y muchos mitos Por eso Quiero empezar Con eso Una de las supuestas Profecías De Edgar Keise Que se ha vuelto Muy famosa En los últimos tiempos Es una profecía fallida De acuerdo Con una serie De textos Que han aparecido Principalmente En internet Si no es que Totalmente En internet Edgar Keise Habría Vaticinado En 1939 Durante una lectura Que El presidente 44 Es decir El presidente Que ocuparía La silla presidencial Alrededor del 2015 Sería el que Desataría La guerra nuclear El que jalaría El gatillo De las armas nucleares Y por supuesto Dentro de esa Supuesta profecía De Edgar Keise Aparentemente Señalaba Que sería Un afrodescendiente Y por supuesto El presidente Número 44 Fue Obama Barack Obama Una persona Afrodescendiente Y por cierto Un tipazo Un caballero A mí me encantaba Ver a Obama Con la esposa Parada junto De la mano Era un escenario Bellísimo Pero Eso supuestamente Es lo que dice Le quiero decir algo En las dos En todas las profecías De Edgar Keise En todas sus lecturas En las 14.200 y pico De lecturas No aparece eso Así que no La supuesta profecía De Barack Obama Y jalando el gatillo Nuclear Es falsa No la hizo Edgar Keise Y se lo digo Porque probablemente Usted diría Bueno Es que leí esto Y me inquieta Y si eso es cierto Que dijo eso Y falló Y no ocurrió Entonces no es confiable Bueno Esa misma profecía La dijo Supuestamente John Titor En 2001 2002 Y ese cuate Era un fraude Completo Quitando eso De lado Edgar hizo Lecturas En las que surgían Probables profecías De diferentes ámbitos Algunas se han cumplido Otras se están cumpliendo Y otras más Están por cumplirse La más conocida De todas Es la profecía De la Bolsa de valores De 1929 Eso es algo interesante En 1929 Estados Unidos Se enfrentó Una crisis económica Brutal Cuando las bolsas De valores Colapsaron dramáticamente Cientos de empresas Salieron del mercado Quebraron Explotaron Ya no podían trabajar Se quedaron sin dinero Sin créditos Los bancos Comenzaron a congelar fondos La gente ya no podía Sacar su dinero del banco Muchos bancos Se fueron a la quiebra Y millones de estadounidenses Fueron a parar a la calle Hambre Desempleo Abandono Muchísimas familias Abandonadas Gente en las calles Viviendo en medio De cartones Porque no tenían Para pagar un cuarto Porque no tenían Para comer Gente comiendo En cocinas Que la propia iglesia Y asociaciones Benéficas Formaban cocinas Todo eso ocurrió En 1929 Es muy real Pero es ahí En donde viene Algo interesante En 1925 Edgar Cayce Realizó una de las primeras Lecturas En donde Anunciaba que habría Fuerzas adversas Que vendrían luego De 1929 Esto lo hizo Mientras se entrevistaba Con un joven Bueno Un joven Médico De unos 26 años Que preguntaba Sobre su futuro financiero Edgar le respondió Que sería un hombre rico Pero que tuviera cuidado Básicamente porque Habría fuerzas adversas Luego de 1929 Esa fue Una de las primeras Lecturas En las que habló De eso Pero no la única Porque en el 29 Seis meses antes De que estallara Este colapso De la bolsa De valores Hubo una lectura Muy particular La persona que se acercó Era un corredor de bolsa Un hombre que trabajaba En la bolsa De valores De Nueva York Y que había ido A ver a Edgar Cayce Para preguntarle Sobre posibles inversiones Algo que era Muy frecuente La gente Iba a preguntarle Sobre negocios Sobre decisiones Para negocios Eso era peculiar En aquel momento Él declaró Podemos esperar Una ruptura Considerable Y un mercado Bajista ¿Ves? Este problema Se encuentra Entre las reservas De las naciones Y las de los individuos Y causará A menos que otra De las condiciones Bancarias Más estables Surja Un gran disturbio En los círculos Financieros Perdón que lea Pero es que Es un texto específico En esa misma lectura Edgar Cayce Reportó Gran perturbación En los círculos Financieros Que estaba A punto De ocurrir No había duda En ese momento No se veía Esa situación Y Edgar Cayce Era un fotógrafo Que estaba metido En su estudio Y que recibía Personas No era un experto En negocios No era un experto En temas financieros No era un habido Lector del periódico Y sin embargo Le vaticinó Ese hombre Años después Se lo agradeció Como nadie Porque le había salvado La vida Y el negocio A lo largo De esos Vaticinios Hubo Vamos Más de 100 Más de 100 Lecturas En las cuales Edgar Cayce Habló De una u otra Forma De que se avecinaba Una gran crisis financiera No es que lo dijera Como tal Simplemente Las personas Asecaban Y preguntaban algo Él respondía Y en medio De esas respuestas Advertía Del tema financiero Que estaba por colapsar Ese fue Uno de esos temas Recurrentes En ese momento Entre 1925 1924 Y la propia caída De la bolsa Del 29 Edgar Cayce Frecuentemente Mencionaba esto Durante las lecturas Cuando las personas Preguntaban Alguna cuestión Económica Cayce respondía Otra de las cosas Locas De las que habló Edgar Cayce Fue de El advenimiento De la segunda guerra mundial El advenimiento De la segunda guerra mundial Comenzó a ser mencionado En los textos De Edgar Probablemente Desde Más o menos Los 30 Tempranos 31 32 De nueva cuenta Era Recurrente Que cuando Alguien venía A preguntar Algo En la lectura Edgar respondía Y hacía alusión A un evento Que interrumpiría Los planes Él no declaraba Abiertamente En esas primeras lecturas Que habría Una gran guerra Pero cuando alguien Preguntaba Sobre sus proyectos Sobre sus ideas A futuro Él respondía Siempre mencionando Que habría Una interrupción De esos planes Que habría Una gran turbulencia Y un evento Que alteraría Todo Así es que Con frecuencia Sugería Esperar No hacer Planes Y a veces Daba pésimas Noticias Porque en varias Ocasiones Jóvenes Que llegaban A preguntarle Sobre su vida Futura Si debería Eran advertidos De que morirían En una guerra Que todavía No se veía Venir Tenga en cuenta Que la segunda Guerra mundial Estalló en 1941 Edgar Cayce Desde temprano En los años 30 Ya hablaba de esto Personas que llegaban Allá Les advertía Sobre posibles Eventos En 1935 Hubo una lectura Muy particular Porque Edgar Reportó Durante esta lectura Las tendencias En los corazones Y las almas De los hombres Son tales Que estas condiciones Podrían producirse En cuanto a los asuntos De carácter internacional Estos encontramos Que están en una condición De gran ansiedad Por parte de muchos No sólo como individuos Sino como naciones Y las actividades Que ya han comenzado Han asumido Tales proporciones Que debe haber Un intento Por parte de los grupos De sancionar O de hacer Que las asociaciones De grupos Las lleven a cabo Es confuso Si usted quiere Es 1935 Y está advirtiendo Que se están formando grupos Y que va a haber Una gran turbulencia Esto hará que varios grupos Países o gobiernos Tomen partido Por así decirlo Esto será indicado Por los austríacos Los alemanes Y más tarde Los japoneses Uniéndose a su influencia ¿Qué le parece? Sin ser vistos Y creciendo gradualmente Hacia aquellos asuntos En los que debe Convertirse Por así decirlo En una oposición Casi directa A lo que ha sido El tema Los arios Ya que esto Gradualmente Hará que crezcan Las animosidades Y a menos que haya Interferencia De lo que muchos Llaman Las fuerzas E influencias Sobrenaturales Que están activas En los asuntos De las naciones Y los pueblos El mundo entero Por así decirlo Será incendiado Por los grupos Militaristas Y aquellos que son Para poder Y expansión En tales asociaciones Lectura 416 Es un texto largo Esto lo dijo En 1935 Advirtiendo Una guerra global ¿Era difícil Saberlo? Sí Era difícil ¿Ya había negociaciones? Sí Adolfo Hitler Ya estaba Encumbrado En el poder alemán Y ya estaba Asociándose Con Italia Y con otros grupos Ya había fascismo Los japoneses Ya habían comenzado Invadir China Y había actividades Bélicas Por aquellas regiones Sin embargo No se esperaba La entrada De Estados Unidos En la guerra Y a ese respecto De hecho También hubo Algunas preguntas Extrañas En otra De esas Lecturas Una de las personas Que estaba ahí Le preguntó Si la guerra Sabiendo Que ya había Hablado de esto Le preguntó Si la guerra Ocurriría Durante el mandato Del presidente Que estaba en ese momento La lectura fue En 1937 A principios de año Y casualmente Era el momento En el que estaba Franklin Delano Roosevelt El famoso presidente Roosevelt Casualmente Edgar contestó Que sí Que la guerra Ocurriría Durante el mandato Por supuesto Que Cuando Dijo esto Estaba a punto De terminar El primer mandato De Roosevelt Que empezó En el 33 Y terminaría Cuatro años Después En el 37 Así es que Estaba por terminar Su primer periodo Bueno Obviamente Asumieron Que estallaría En el segundo Periodo Es decir Que no le tocaría Más allá Sin embargo Pocos sabían Que Franklin Delano Roosevelt Se quedaría Tres periodos Hasta su muerte En 1945 A eso se refería La profecía De Edgar Cayce Que Roosevelt Vería no solamente El inicio Sino que casi Llegaría Al final de la guerra Falleció Antes de que Terminara La segunda guerra Mundial Pero estuvo Muy cerca Ya vio vencidos A los nazis Y muy cerca De vencidos A los japoneses Era extraño Pero no estaba Viendo el futuro Él como un adivino En una palangana Simplemente Alguien le preguntó Y él respondió Bueno Él no Ellos Respondieron Había otras cosas Interesantes Por ejemplo Habló De la Cuestión de la sangre Hoy en día Usted y yo Asumimos como algo Completamente cotidiano Que vamos al médico Y nos dice Hágase un examen De sangre De 48 elementos O de 32 elementos Según lo que quiera Por favor Reactivo a tal Lo damos por hecho Pero cuando este hombre Habló de eso En 1920 Se conocían Muchas cosas De la sangre Sabíamos Que había Diferentes partículas Dentro del torrente Sanguíneo Sabíamos Que tenía funciones Ya se habían Descubierto Muchas cosas Desde finales Del siglo XIX Pero no se sabía Exactamente Lo que este hombre Dijo En una de sus lecturas Él respondió Porque como se ve No existe No existe ninguna Condición existente En un cuerpo Que el reflejo Del mismo No pueda ser Rastreado En el suministro De sangre Porque el torrente Sanguíneo No solo lleva Las fuerzas De reconstrucción Al cuerpo Sino que también Toma las fuerzas Usadas Y las elimina A través De sus propios Canales En las diferentes Porciones Del sistema Por lo tanto Encontramos Sangre roja Sangre blanca Y linfa Todas transportadas En las venas Estos Solo están Separados Por porciones Muy pequeñas ¿Ven? Por lo tanto Siempre se ven En el torrente Sanguíneo Los reflejos O evidencias De esa condición Que lleva a cabo En el cuerpo físico Todavía Puede llegar El día En el que Uno pueda Tomar una gota De sangre Y diagnosticar La condición De cualquier Cuerpo físico 1927 Lectura 283-2 En ese momento De 1927 Aún y cuando Ya existían Ciertos estudios De sangre No había El diagnóstico Clínico A partir de la sangre Hoy día Y desde los años 50 Si usted Toma torrente Sanguíneo Y hace exámenes Puede saber Si hay altas Concentraciones De glucosa Si hay altas Concentraciones Hormonales Si hay bajo Hierro Puede saber Si una persona Padece anemia Si tiene falla Renal Falla hepática O si está Intoxicada Este hombre Lo supo Unos veintitantos Años antes La pregunta Era muy simple Era una lectura A un individuo Estaba preguntando Otra cosa Acerca de su salud ¿Cómo saberlo Exactamente? El hecho es que Estaba leyendo Toda la lectura Estaba acostado Dormido Cuando respondió Con todo esto No era algo Intencional Pero era cierto También habló De condiciones Climáticas En lo que se ha Interpretado Como el surgimiento Del efecto Del niño Y de la niña Pero también Hay quienes consideran Que más bien fue Una interpretación Del calentamiento Global En algún momento Dijo A medida que El calor O el frío En las diversas Diversas partes De la tierra Se irradian Y se correlacionan Con la reflexión En la atmósfera Terrestre Esto en su acción Cambia las corrientes O arroyos En el océano Era 1926 No se hablaba Ni siquiera De la posibilidad De un efecto Invernadero Ni mucho menos Así que sí También acertó En eso Y quizá Una de las partes Que más me ha interesado Y más me ha sorprendido Fue Que hablara De los esenios Recuerda usted Que en los años 50 Si estoy En lo correcto Se encontraron Los rollos Del Qumran Los rollos Del mar muerto Una serie De textos Muy antiguos De la época De Jesucristo Que serían Un equivalente Como unos evangelios Grabados En unas delgadas Hojas Como de cobre Bronce No estoy muy seguro No estoy preparado Con ese tema Pero se encontraron Allá En unas cuevas Y en una región Donde habitó El grupo De los esenios Un grupo Que eran judíos Pero que tenían Sus propias convicciones De paz Amor Igualdad Pobreza Etcétera Tenían una concepción Del mundo Bastante socialista Y muy cercana A la concepción De Jesucristo El asunto está En que si bien Se sabía De los esenios Desde mediados Del siglo XIX Nadie había dicho Ni se atreverían A decirlo Por supuesto Que Jesucristo Era esenio Y sin embargo En una de sus lecturas Edgar Cayce Edgar Cayce Y las voces Que le acompañaban Dijeron algo así Como Antes de esto Encontramos que la entidad Estaba durante esos Periodos Cuando había mucho Tumulto en la tierra De Judea Cuando hubo el anuncio Del profeta Del nuevo maestro Y toda Judea Había ido a Juan Juan el Bautista La entidad Estaba entonces Entre aquellos Que habían sido De los estudiantes De los esenios Y en conexión directa Con muchos Que habían profetizado Habían estado Buscando los registros Por la venida De la nueva luz A aquellos Que habían sido Cercados Por la tradición Y por los actos De pueblos En un propósito Político y religioso En la tierra 17 de enero De 1934 Los rollos No serían encontrados Sino hasta 20 años Después Edgar Cayce Y las voces Que le acompañaban Estaban hablando De Jesucristo Cuando se refiere A la entidad Se refería Básicamente A Jesús Jesús de Nazaret Y no era lo único En 171 Lecturas Aunque hay quienes Aseguran Que pudieron haber Haber sido Muchas más Edgar mencionaba Los esenios Y Jesucristo Antes de que hubiera La sospecha Que hoy en día Se tiene De muchos arqueólogos De que Jesucristo Era un esenio Por eso Las ideas Por eso Los conceptos Y aun cuando Eso no se interpone Con la creencia Del hijo de Dios El hecho De que hubiera Estado ahí Estaba siendo Mencionado Por Edgar Cayce En numerosas De sus lecturas Les repito No es que Él fuese A ver aquello Por voluntad propia Sino que Alguien le preguntaba Y él respondía Ese es un caso También que me ha Llamado la atención Y que me ha Impresionado mucho Porque es algo Que se ha documentado Recientemente Pero ya está documentado Ahora Cosas que están Ocurriendo Una de las cosas Más locas De las que Se ha hablado Es acerca Del cambio De los polos No sé si lo ha Oído usted Mencionar Desde hace algún Tiempo Se ha estado Mencionando Que hay una Anomalía magnética En el Atlántico Sur Que se está Extendiendo Y diversos Científicos aseguran Que eso se debe A la desaceleración Del núcleo De la Tierra El núcleo Metálico De la Tierra Se está frenando En su rotación Interna La Tierra Como planeta Tiene un núcleo Que está medio Suelto Ahí flotando En la magma Y el resto La corteza Y todos nosotros Estamos dando vueltas Esta diferencia De rotaciones Genera un campo Magnético Bien El núcleo Está frenándose Como si se fuera A parar Y de pronto Diera la vuelta En el otro sentido Para muchos Científicos Ese hallazgo Que comenzó A medirse Desde 1999 2000 Cuando comenzó A notarse Que había Una anomalía Magnética Se debe Al futuro Cambio de polos Algo que ha ocurrido Anteriormente En la Tierra Por lo menos En muchas ocasiones Más o menos Cada 10.000 años Habría un cambio De polos Que no es un proceso Destructivo No acaba Con el planeta Genera un montón De contratiempos Pero no acaba Con el planeta Edgar Cayce Mencionó Algo así De acuerdo Con lo que Tenemos por ahí Él mencionaría Cuando haya Un cambio De polos O comience Un nuevo ciclo La pregunta Era ¿Qué gran cambio O el comienzo De qué cambio Tendrá lugar En el año 2000? Una persona Que fue a hacer Una lectura Preguntó eso Y él responde El cambio De polos Y casualmente Más o menos En esa época Es cuando comienza A rastrearse Este tema Del cambio De polos Y de la anomalía Y el posible Cambio De la aceleración Del núcleo De la tierra Es algo Que todavía Está ahorita En la investigación Porque está real Es real Eso ocurrió Y casualmente Este hombre Lo mencionó En la profecía Bueno En la lectura 826-8 Del 11 de agosto De 1936 Ni siquiera Se habían hecho Mediciones En ese momento No había Cómo hacerlas Y este sujeto Ya estaba hablando De eso Esta es una De las que se Podrían considerar Como en proceso De cumplimiento Y hay muchas otras Por ejemplo Hay una que a mí Me encanta Y que tiene que ver Con Egipto Y la Atlántida Cuando la gente Escucha Atlántida Inmediatamente Piensan que Edgar Estaba chiflado Porque hablaba Mucho de esto En muchas de sus Lecturas Mencionó A la Atlántida Esencialmente Y para resumirlo Porque podría ser Increíblemente largo Edgar mencionaba Que la Atlántida Era un continente Que se fue Destruyendo Por cataclismos Por eventos Pero era Un continente Que tenía Tal desarrollo Tecnológico Que tenían Lo que él denominó Las piedras De energía O las piedras De poder Básicamente 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 Una especie De baterías De gran avance El hecho es que Edgar Mencionaba con frecuencia Esto en sus lecturas Y de acuerdo Con lo que se puede resumir Cuando los Atlántidas La gente que vivía En la Atlántida Se da cuenta Que está a punto De fallecer Su mundo Su civilización Su desarrollo Todo aquello Se lo va a llevar La trampa Establecen Tres grandes Depósitos O tres grandes Registros Donde habrían Almacenado No solamente Su cultura Como la entendemos Sino las cosas De su tiempo Estos grandes Registros Uno de ellos Habría estado En América Otro de ellos Habría estado En Asia Y otro en Egipto Eso es interesante No lo pierda De vista Cuando se habla De la Atlántida La gente levanta Una ceja Y dice Uy Qué locura No Este hombre Aseguraba esto Con toda la Sencillez Que se puede imaginar Y lo hacía Dentro de Las propias profecías Y además Hacía muchas otras Cosas al respecto Pero Cuando hablemos De la Atlántida Lo mencionaremos Más puntualmente Ahora ¿Qué tiene que ver Esto? Porque él además Señaló En dónde En dónde Estaba el registro Y señaló Que sería encontrado Y señaló Que sería encontrado Después de los 2000 ¿Quiere que le diga algo? Hace apenas Poco tiempo Un grupo de investigadores Y científicos Arqueólogos Egipcios Y un grupo internacional Descubrió Nuevos pasajes Dentro de la Gran Pirámide Si bien Ahora mismo No se sabe Para qué fueron O cómo fueron Construidos O de qué manera Operan O para qué sirvieron El hecho es que Aun cuando ya se pensaba Que ya no había Nada nuevo Por descubrir Se descubren Nuevos pasillos ¿Es posible Que lleven Al registro? También fue capaz De decir En qué tiempo Y de acuerdo Con Cayce La desaparición De la Atlántida Como tal Los últimos momentos De aquello Habría sido En el 10300 Antes de Cristo Mucho antes De los registros Históricos Pero ya con Pueblos civilizados En algunas regiones Es probable Que estos registros Estos grandes Depositorios Del conocimiento Hubieran sido Puestos Antes de ello Pero habría Quedado alguna huella A partir de la cual Otras civilizaciones Surgieron Ese hallazgo De estos túneles Ha abierto La posibilidad De que la Profecía Desde Arcaise Se haya cumplido O se esté cumpliendo Y no es tan loco Si usted lo piensa Ahora mismo La bóveda Del fin del mundo Es un esfuerzo humano De nuestra civilización Actual Por guardar Los secretos De este planeta Donde vivimos Nosotros El día de hoy En Spitzberger En Noruega Está esta gigantesca Bóveda Enterrada en una montaña A prueba de toda Suerte de cataclismos A prueba de armas nucleares A prueba de inundaciones Porque está en un lugar Muy alto Y guarda Desde los códigos genéticos De todas las especies Conocidas Semillas De todas y cada una De las especies Vegetales Conocidas Registros Con información Sobre nuestros avances Tecnológicos Sobre nuestra historia Todo eso está ahí Se le conoce Como la bóveda Del fin del mundo Puesto que se piensa Que sería El lugar Que soportaría La destrucción planetaria La destrucción De la especie humana Y que podría ser Descubierto Posteriormente Por otra civilización Y que esta nueva Civilización Conociera algo más El mismo esfuerzo Que habrían hecho Los atlantes Para que una siguiente Generación De seres Que habitaron Este planeta Estuvieran ahí También se habló Por ejemplo De Darkaise Del surgimiento De la quinta raza raíz Pero eso es algo Un poco más abstracto Que no vendría al caso En este momento Otra de las profecías Que se están cumpliendo Tiene que ver con la edad La edad De muerte De los seres humanos En el año de 1926 El 18 de octubre En una lectura Edgar Cayce dijo Ahora encontramos Que hay muchos cambios En el cuerpo Desde que tuvimos esto Muchos para bien Muchos de los órganos Y las condiciones Muestran los cambios Producidos por lo natural O las llamadas Condiciones naturales En cambios A medida que el cuerpo Sucumbe A los efectos De la edad O el uso En el sistema Gran parte De esto Puede superarse El hombre Debería vivir Mucho más De lo que normalmente Se le ha dado Y lo hará La lectura Era una revisión Médica de un paciente Como habrá usted Visto en el programa Anterior Edgar Solía hacer Lecturas médicas Para dar un diagnóstico A las personas Uno de esos pacientes Regresó algún tiempo Después Reportando Mejoría En su estado De salud Y esta fue La respuesta Encontramos que Hay muchos cambios En el cuerpo Refiriéndose al cuerpo Del paciente Sin embargo Como colofón A esos comentarios Y como solía Y como solía ocurrir Siempre Mencionaba que El hombre Debería vivir Mucho más En relación Por supuesto A los seres humanos No a un hombre En particular Y si De hecho Si La esperanza De vida Ha cambiado Dramáticamente Esto fue Hecho en 1926 Hay que señalar Que la esperanza De vida Es un promedio De la longevidad De las personas Así es que Si en la segunda Guerra mundial Murieron 40 millones De personas La esperanza De vida Descendió Dramáticamente Sin embargo El promedio De longevidad Es la Nota importante Y sabe que De la fecha En la que Edgar Cayce Dio esa noticia A la fecha actual Eso ha crecido Dramáticamente Al decir Dramáticamente Es que en México En 1910 La esperanza De vida Y la posibilidad De mayor longevidad Rondaba los Cuarenta y tantos Años Cuarenta y tantos Muchos De los que Me acompañan Esta noche Ya no deberíamos De estar aquí Sin embargo Para estas fechas La posible Edad Promedio La longevidad Promedio Será arriba De los setenta y tantos Años Y es muy probable Que las generaciones Que nos esperan Más adelante Y que han mejorado Su alimentación Y que han dejado Atrás las bebidas Carbonatadas El tabaco Que están buscando Reducir la huella De carbono Todo esto Lleguen a tener Vidas Que superen Los noventa años De longevidad Esperada Con picos Arriba De los ciento veinte Supercentenarios Cada vez más Frecuentes Y eso Lo mencionó Este sujeto Mientras dormía Tranquilamente En un sofá En mil novecientos veintis Así es que Sí Edgar Tenía esto Hablaba de las cosas Que iban a ocurrir Mientras Contestaba Preguntas Estas cosas Que iban a ocurrir Algunas se han cumplido Otras están en cumplimiento Y hay algunas Que se cumplirán A futuro Y esas son las que más preocupan Lo primero que hizo Edgar Fue señalar Diferentes escenarios Futuros Cuando las personas Preguntaban algo Él enseñaba En sus respuestas Escenarios futuros No respondí Específicamente Sobre Por ejemplo Cuando va a acabar El planeta Cuando llegará El fin del mundo No podía dar una fecha Porque eran una Correlación de eventos Pero si responder Cosas tan locas Como que En mil novecientos cuarenta y tres Alguien le preguntó Sobre el destino De China En mil novecientos cuarenta y tres China Era un país Que estaba invadido Sometido Completamente Que traía una trayectoria Colonialista Espantosa Subyugados Ocupados Vamos Y con una perspectiva Espantosa Porque en los años siguientes Vendría la revolución cultural Y China sería un país Terriblemente controlado Por una élite En el poder Y con muchas cosas feas Edgar respondió Tranquilamente En aquella ocasión De mil novecientos cuarenta y tres Progresarán Porque la civilización Se mueve Hacia el oeste Pero no solo eso Sino que también mencionó Si está lejos Si está lejos Como el hombre Cuenta el tiempo Pero solo un día En el corazón De Dios Porque mañana China despertará Y conforme iba avanzando En las lecturas De otros Visitantes De otras personas Que iban a preguntar Mencionó por ejemplo Que China llegaría a ser Potencia mundial Mencionó que China Sería un país En donde las personas Volverían a creer No se sabía Que China sería un país Que negaría cualquier religión Y él mencionaba Que volverían a creer Y que volvería a haber Una creencia Y muchas cosas En donde estaba reflejando Una China actual Y una China futura Terrible Lo peligroso de esto Es la parte Que no se ha cumplido Porque en algunas De sus lecturas Menciona a China Como el motor Del fin del mundo ¿Le suena? ¿Sabe por qué No queríamos hacer Este programa? Durante los últimos meses Diversas personas En diversas ocasiones Y de forma muy repetitiva Nos han pedido Este programa Nos ha dado miedo A hacerlo Porque en las lecturas De Kai Se menciona a China Frecuentemente ¿Y sabe qué? Apenas acaba de haber Una visita Del premier Del presidente chino Al presidente ruso Con motivo De la guerra de Ucrania Lo cual provoca Un profundo temor De qué fue Lo que dijeron ahí Así es que sí Esta es una profecía Que se ha estado cumpliendo Pero que también Tiene una cara futura Aterradora China Dominará Y bueno Después de eso Viene otra Que también resulta Bastante intrigante Usted seguramente Habrá leído Por ahí En alguna parte Si no es una persona Creyente O cercana a una iglesia En algún momento Habrá oído Acerca de la segunda Llegada de Cristo En los textos bíblicos Se anuncia Que esta llegada Será una llegada De fuego De purificación En donde Los justos Los correctos La gente que siguió Las enseñanzas Irá con él Pero los que no siguieron Aquello Vivirán en el sufrimiento En el crujir de dientes En el fuego La destrucción Purificará este planeta Durante años Se ha interpretado La segunda llegada De Cristo Como el final De la humanidad Como la destrucción total O por lo menos El final De la iniquidad Es decir De aquellos Que no seamos Muy buenos Con el tema De ser Apegados Bueno Nos va a tocar La mala suerte Vamos a decirlo así Se le preguntó En numerosas ocasiones Acá Y se acerca De ese tema Y en numerosas ocasiones Él respondía Cosas como ¿Qué significa El día Del Señor Está cerca? Eso fue la pregunta Él respondió Que como ha sido Prometido A través de los profetas Y los sabios De antaño El tiempo Y la mitad Del tiempo Se ha cumplido Y se está cumpliendo En este día Y generación Y que pronto Volverá A aparecer En la tierra Aquel A través de quien Muchos serán Llamados A encontrarse Con aquellos Que están preparando El camino Para su día En la tierra Entonces El Señor Vendrá Tal como Le habéis visto Irse Esta es la lectura 262-49 Hay otras Como la 101-24 En donde Vuelve a mencionar Lo mismo Con frecuencia Cuando se le preguntaba Este tipo de cosas Hacía alusión A que el tiempo Ya estaba en curso No era un evento Allá lejano Y futuro Sino que era algo Que ya estaba ocurriendo En esta generación No se refiere Generación Por ejemplo Padres a hijos Sino a esta generación De seres humanos Que estamos aquí Y probablemente Se refería A los tiempos Cercanos A su época Porque él mencionaba Que la mitad del tiempo Ya se había cumplido Es decir Que ya estamos Más allá de la mitad Esta profecía O esta lectura Es un poquito Aterradora Porque se concatena Con la lectura Cerca de los chinos Y bueno Tenemos un escenario Muy cercano Si tiene usted Oportunidad De leer la lectura 262-49 Yo creo que le va a ser Muy interesante Después venían Las catástrofes Dentro de los pronósticos Catastróficos Que hizo Edgar Cayce Se encontraban Algunos Como por ejemplo Uno que hizo En 1941 En donde anunció Que parte de Nueva York Sería inundado Que parte De ciertas ciudades Hacia el sur Serían destruidas Y que incluso Japón Comenzaría A desplazarse Hacia el mar En 1941 Estos Avisos Funestos No tienen Una fecha exacta Pero Avisaba A las personas Como si fuese Algo que iba A ocurrir De hecho Él escogió Virginia Beach Para establecer Su asociación Pensando En que sería Un lugar Protegido Un lugar Donde no ocurriría Esa destrucción Él estaba Anunciando Algo que los científicos Han estado hablando Mucho tiempo Que el calentamiento Global El derretimiento De los polos Está haciendo Que el agua Se eleve Él veía Esta inundación Veía estas ciudades Costeras Destruidas Por el agua Y claro Ciudades altas No las veía Destruidas Pero ciudades bajas Sí Y especialmente Se enfocaba En San Francisco Como un lugar A ser destruido Porque al mismo tiempo Que anunciaba El agua Inundando todo También veía Ciertos terremotos Fuertes Hay quienes aseguran Que uno de ellos Donde menciona El este Se refería A los tsunamis Aquellos horribles Ocurridos en Japón Y en Indonesia Pero no quedan Datos precisos Sería especular En fin De acuerdo Con las profecías Que surgieron A partir de estas lecturas Le repito No eran específicas Edgar no decía Esto es lo que va a ocurrir Sino que respondía A una pregunta De una persona E incluía cosas Como una persona De un grupo De una asociación religiosa Que llegó a verlo Y preguntaban Si el lugar Era apropiado O no Para establecer Su asociación religiosa Y él respondió No Ese lugar No Porque cuando ocurran Las catástrofes Ese lugar Será destruido Cuando le preguntaron A qué catástrofe Se refiere Cuando el mar Suba Y todo quedé cubierto Se estaba adelantando Al calentamiento global El problema de esto Y le repito Que por eso No queríamos hablarlo Es porque esto Se ve muy cercano Y no nos gusta Hablar de profecías Cercanas Pero bueno También mencionó Otras cosas Que no son tan terribles Mencionó por ejemplo El surgimiento Del motor De movimiento No perpetuo Sino constante ¿A qué se refería Con esto? Bueno Edgar Cayce Antes de que surgieran Los motores atómicos Ya hablaba de ellos Poca gente Se ha fijado En ese detalle Pero él mencionaba Motores de tambor Y pistón Los motores Que funcionan Por medio De reactores atómicos Lo que hacen Es calentar agua Que es inyectada A una especie De tambor Mediante una caldera Y de ahí A los pistones Estaba describiendo Una maquinaria atómica Por ejemplo Un submarino atómico Utiliza esos motores Y él aclaraba Cuando se le preguntó Si el movimiento Sería perpetuo Decía No No es perpetuo Pero Es mucho más largo Que los normales De gasolina Y si Tenía razón Pero también se espera Que esto Al aplicarse A otros motores En un futuro cercano Genere motores Que una vez que se arrancan Puedan seguir funcionando Sin necesidad De repostar combustible Por periodos Muy largos de tiempo Así es que También incursionó En eso Eran muchas las preguntas Es muy difícil Poder decir Específicamente Algo de Edgar Cayce Sin dedicarle Todo un día Hay mucho por ahí Que no es cierto Muchísimo Hay desde profecías falsas Como esa que le mencioné Del 44 presidente Hay otras profecías Que realmente No tienen mucha importancia Porque eran muy locales Muy cercanas Como la fusión De las telecomunicaciones Cuestiones agrícolas Temporada de seca Temporadas de lluvias Hablar de vacunas Y si Usted seguramente Se preguntará Si habló del COVID No mencionó El término COVID Como tal En ninguna parte Tampoco mencionó Ningún virus Como tal Pero si hay varias lecturas Que podrían interpretarse Como Avisos De una Epidemia En diversas Lecturas Cuando alguien Preguntaba Sobre el futuro Sobre los cambios Él respondía Relacionando Algo que había ocurrido En alusión A 1918 Y la fiebre española Como un escenario Que podría repetirse Así es que Si lo habló Pero no directamente No hablaba Tan lejano En sus profecías Ten en cuenta Que él fallece En 1945 No hablaba Tan lejano Porque lo que hacía Era responder A preguntas Las personas En su tiempo Llegaban a preguntar Cosas muy cotidianas Cosas cercanas Y cuando se hablaba De cosas más Abstractas Como La segunda venida De Cristo Bueno Él respondía a eso Pero En la gran mayoría De los eventos Las personas Preguntaban En el corto plazo Así es que A diferencia Por ejemplo De Nostradamus Que se ha adelantado Varios siglos Edgar Cayce Hablaba De su entorno Y de lo que podría Ocurrir en su entorno Y en su tiempo Porque las personas Que llegaban a preguntar Eran personas De su entorno Y de su tiempo Así que sí Si alguien le hubiera Preguntado Cuándo estallará La tercera guerra mundial Habría sido Una respuesta Aterradora Porque seguramente Habría dado Una fecha Y unas condiciones Que para muchos Están cerca De cumplirse Por supuesto No me haga caso Esto solamente Es un programa De entretenimiento Y no pretendemos Asustar a nadie Le agradecemos Enormemente Que nos haya acompañado Esta noche Buenas noches Y que descansen En paz La tercera guerra mundial La tercera guerra mundial La tercera guerra mundial La tercera guerra mundial Gracias.